¡Adiós! ¡Adiós! Eres todo el aire que respiro, amor Eres viento que rosa mi piel Eres vino para esta ser de amor Mi fantasía más perfecta de amor Ah, me lo más sabiente de mi pasión ¡Adiós! Quiero vivir cada hora en éxtasis Quiero seguir cada día más feliz Eres tanta estrella en el cielo, amor Toda el agua de los mares Me has vuelto el mundo en un lindo edén Y yo, esclava, complaciente a ti Muy bien dispuesta a lo que quieras de mí Quiero vivir cada hora en éxtasis Quiero seguir cada día más feliz Quiero vivir cada hora en éxtasis Quiero seguir cada día más feliz Quiero vivir 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 cada hora en ecstasís Quiero seguir cada día más feliz Quiero vivir cada hora, cada hora Quiero seguir, 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 seguir en ecstasís Quiero vivir cada hora En ecstasís Quiero vivir cada día más feliz